Puedes aprender más de ti mismo, abriéndote a la información en Central FM. Equilibrio. Y hacemos contacto con Pedro Ferriz de Con hasta Dallas en la Unión Americana. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto. Como siempre, con un enorme, enorme entusiasmo, querido Beto, queridos amigos en todo el país, en todo México, aquí en Estados Unidos, en donde estoy, también en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, nuestros amigos de Costa Rica, amigos de Colombia y, por supuesto, a través de centralfmonline.com y nuestras aplicaciones en lo digital. Aquí les estoy reportando desde la ciudad de Dallas, en Texas. He venido haciendo, bueno, aquí no sé si pueda yo presentarles algún video de cómo está en este momento Dallas. Estamos amaneciendo así, aquí en esta ciudad, en una zona que se llama Plano, Texas. Todo esto es nuevo. Esta es una población que ha venido creciendo y triplicando su población cada cinco años. Hoy, de haber sido Dallas, un pequeño poblado, un tanto satanizado, hemos de decirlo, porque en este lugar se dio el asesinato y muerte en noviembre de 1963 del presidente John Kennedy. quedó como una especie de estigma en esta ciudad, la idea de haber aquí matado al último presidente asesinado en la Unión Americana, luego de que esto hubiera también sucedido con el presidente Lincoln en el siglo XIX. Pero, en fin, esta es otra historia. El hecho es que desde aquí, desde los Estados Unidos, me ha tocado últimamente hacer muchas negociaciones con grupos de comunicación, de radio, de televisión, con grupos de patrocinadores importantísimos que dedican grandes presupuestos a la publicidad en estos medios de comunicación masivos, en lo digital, está funcionando totalmente, pero gran parte de las personas que me comentan, incluso hasta en el sector político de los Estados Unidos, marcan algo que me lleva a comunicar a todos ustedes, que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo está México, dónde está México, de dónde viene México y, sobre todo, hacia dónde vamos los mexicanos. Hoy podemos decir, a un año de que sucedió el cambio de régimen, que no es que nos equivocamos al escoger a este nuevo régimen de la Cuarta Transformación, es que nos volvimos a equivocar porque venimos de regímenes fallidos y aparentemente seguimos en lo mismo. La clase política no ha entendido que trabaja para el pueblo, pero creo lo más importante es que el pueblo no ha entendido que tiene que demandarle a la clase política el que trabaje para él. ¿Cómo está la seguridad en nuestro país? El día de hoy me pregunta todo el mundo aquí en los Estados Unidos, todos me dicen, ¿cómo está la seguridad en mi Michoacán? ¿Cómo está la seguridad en mis Zacatecas, en mi Tamaulipas, en mi Nuevo León, en mi Chihuahua, en mi Coahuila, en mi Distrito Federal, en mi Sonora, en tantos lugares de nuestra geografía, en mi Guerrero, en mi Puebla? ¿Cómo está la seguridad en nuestro país? Me preguntan los mexicanos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo están las extorsiones? Cada vez que alguien pone un nuevo negocio en México, inmediatamente llega la llamada de grupos que lo que cobran es un piso para los nuevos negocios que se arman en México. Hay que aceptar que aparte de pagar por las contribuciones que se supone nos deberían de dar seguridad, hay que pagar para comprar seguridad de los grupos que nos extorsionan. ¿Cómo están los asaltos? ¿Cómo el narcotráfico, los secuestros, la violencia urbana, los fraudes? ¿Cómo está la ilegalidad en nuestro país? Me cuentan, nada más llegamos a México a visitar a nuestros parientes e inmediatamente ya en la carretera vienen las primeras frustraciones cuando somos asaltados, vejados, ultrajados, intimidados cuando llegamos a México. Resulta que nosotros, hoy, los contribuyentes, los mexicanos de buena voluntad, tú y yo, somos los delincuentes, y los delincuentes, para ellos se presume la inocencia, pero para ti, para mí, que somos ciudadanos bien intencionados, para nosotros este nuevo régimen nos presume primero que nada la culpabilidad. Ser contribuyente hace que se presuma y se asuma estar equiparado con la delincuencia organizada. Ser delincuente equivale a ser parte del pueblo bueno. ¿Cuándo se ha presentado López Obrador ante un foro internacional para hablar de México? ¿Cuándo este presidente que tenemos se ha presentado en algún punto del mundo, en las reuniones nodales del Grupo de los 20, del Grupo de la Región Asia-Pacífico, del propio tratado comercial que ostenta un triunfo en su negociación, cuando él no metió ni la mano para hacer absolutamente nada en función de una negociación que se nos impuso desde Washington y que México tuvo que aceptar el volver a nuestra Guardia Nacional, una guardia migratoria, al comparecer ante todas las, por un lado, inclemencias de un gobierno en Washington que nos exige o que le exige al presidente López Obrador y por desafortunadamente tener que enfrentar los errores de un presidente como el que tenemos, que inmediatamente después de un fraude electoral en Bolivia recibe a Evo Morales como haciendo ver que el derecho de asilo y sobre todo el derecho de asilo a aquellos líderes del eje bolivariano del siglo XXI son recibidos en México porque México quiere ser un país que esté al frente de los países que no han tenido economías asertivas para su población, Nicaragua, Venezuela, Ecuador que está saliendo del camino, Bolivia que está saliendo del camino, Argentina que está entrando al camino, Cuba que se ha perpetuado en un camino de un socialismo trasnochado que no sirve para nada, menos para su población, cuando un presidente de un país desarrollado ha volteado a ver a México y a este presidente que hoy tenemos, hoy el presidente quiere ser líder de los países de economías fallidas y no incorporarnos a las sociedades que van solucionando sus problemas. Luego de lo prometido, el gobierno sigue sin confiar en el ciudadano y como respuesta, claro, el ciudadano ha dejado otra vez de confiar en el gobierno. Si lo que querían era un desencuentro, este régimen lo está logrando, hay un desencuentro. Y lo más desgastante de lo que estamos viviendo es el poder absoluto. Miren, aquí en los Estados Unidos se está llevando a cabo un juicio político en contra de un presidente que es acusado de ser un presidente absolutista, que no respeta al Congreso y lo bloquea, que no respeta al poder judicial y no parece ante él, que no respeta a nadie, ni siquiera a su partido político y que por lo mismo dicen que total power, poder total, means, significa total corruption. El poder total significa la corrupción total. El poder absoluto desgasta. Si no, que lo diga la historia, con Antonio López de Santana, con Victoriano Huerta, con Plutarco Elias Calles, con Echeverría, con Salinas de Gortari, con Enrique Peña Nieto y ahora esto que hoy tenemos, el poder de López Obrador, es mayor que los que acabo de mencionar por dos factores que son fundamentales. Uno, porque lo ha tomado el poder absoluto y dos, porque lo hemos dejado tomar el poder absoluto. Nosotros, los mexicanos, lo hemos dejado. Si bien el pueblo sabio, que no tiene capacidad para distinguir los factores que pueden hundirnos y fueron los que se volvieron a equivocar al votar por un nuevo emperador, ahora, y esta es la esencia de mi mensaje el día de hoy, ahora, es responsabilidad del pueblo educado, de ti, de cada mexicano que está al frente en un trabajo, que está al frente en una responsabilidad, que genera actividad económica, que genera bienestar, que genera condiciones de vida aceptables para un pueblo que quiere vivir de manera civilizada. escoger, no a un líder mesiánico. Nuestra responsabilidad para México es, más que un líder, escoger un camino a seguir para este país, que es nuestro. Con tal de no ir en contra de quien manda en el país, muchos mexicanos han tomado el camino de la resignación. Esto no lo debemos de asumir como una salida. Y les pregunto, ¿de verdad vamos a apostar al tiempo para que nuestro curso de desarrollo sea corregido? Vamos a perder otro sexenio. Cuando hoy hay cifras, el 46 por ciento de todos los mexicanos que tienen una carrera profesional, hoy están en el desempleo o en el subempleo. La mitad de los profesionistas del país no tiene trabajo o se dedica a aquello para lo que no se preparó. Hoy, el 63 por ciento de la población está en la economía informal y por estarlo, desafortunadamente no aporta a la nación para que la nación tenga una contribución de los mexicanos que nos permita crecer. Hoy muchos mexicanos se están saliendo de la economía formal porque pertenecer a la economía formal es ser objeto de persecución. Hoy se presume la culpabilidad en lugar de la inocencia. Hoy la extinción de dominio es legal. En este día te pueden quitar tus bienes presumiendo tus males sin asumir la inocencia como un principio de respeto a los ciudadanos. Pienso que terminó un tiempo, 2019, un año en el que la violencia ha aumentado. La seguridad en salud ha disminuido prácticamente hasta el cero. No hay medicinas, no hay médicos, no hay hospitales, no hay equipos, no hay quien los maneje, no hay enfermeras, no hay nada. Pero hay palos de ciego de una administración que con todo el peso que ya tiene, tenía el Seguro Popular, hoy desafortunadamente se le han adicionado 64 millones de mexicanos más que si bien todos deseamos que tengan una atención en la salud, no hay dinero que alcance. Tenemos 40 mil millones de pesos para atender la salud en México. No es nada. Se necesitan 600 mil millones de pesos en este año para atender a este nuevo esquema de salud propuesto por este régimen de buenas intenciones, de malas implementaciones, de entender que es un pueblo de amor y de abrazos cuando en realidad estamos metidos en un caldero en donde veo que el régimen no nos va a sacar de ahí, pero nosotros, los mexicanos, de buena voluntad, tendremos que hacer algo por salir de ahí. Pienso que este año, este 2020, luego de haber escuchado, visto, vivido y sentido un 2019 de más confusión, de más violencia, de más inseguridad y sobre todo de más desconfianza y desunión entre los mexicanos, tendremos que hacer algo para unirnos. El día de mañana estaré con ustedes de nueva cuenta en mis emisiones normales. Yo les agradezco muchísimo su paciencia en este tiempo. He venido destrabando aquí, o más bien dicho, armando un esquema muy importante de comunicación para este medio que pretende ser el día de hoy y para el futuro, el medio más influyente de comunicación emitido para México y para los mexicanos a muchos países de América Latina. Me siento orgulloso de lo que hemos venido logrando, pero nada será importante si no convencemos y si no hacemos algo con nuestro público para argumentar la necesidad que tiene este país de ti, la necesidad que tiene este país para que tú reacciones. ¿Somos una economía de mercado? Me preguntan aquí. La respuesta es que no. ¿Somos una economía de libre competencia y de libre comercio? La respuesta es que no. ¿Somos los mexicanos una economía libre, con una educación abierta, con una educación vanguardista, con una educación de presente y de futuro, con niveles suficientes como para poder destacar en el mundo de la ciencia, de las artes, de todo lo que tenemos de aquí en adelante para progresar? Yo pienso que lo podríamos conocer, pero no lo estamos siendo por nuestra pasividad. Te invito a ti a que reacciones. Habrá convocatorias en este año para reaccionar ante lo que hoy tenemos. Desafortunadamente, lo que hoy tenemos y nos gobierna es ignorante, es incapaz y es arrogante. Y por lo mismo, con estas características, incapacidad, arrogancia y esta brutal ignorancia que hoy nos aqueja, tenemos que sacar a México de donde está para llevarlo, no con un líder, sino con un camino hacia el México que todos queremos. Gracias. Mañana estaré con ustedes a partir del cuarto para la hora, cuarto para las siete de la mañana a tiempo del centro de México, en todas nuestras estaciones en México y en otros seis países del continente americano. Gracias, Beto. Sí, Pedro. Gracias por estos comentarios. A partir del día de mañana, 645 en centralfmonline.com. Ya, Pedro, Armando, ya nos comentarás, Pedro, Armando, una transmisión de radio que ya no se puede ver localista. Hoy son ya posiciones binacionales y ha sido el pionero de ver así la comunicación desde México a los Estados Unidos y de Estados Unidos a México, Pedro. Son otros horizontes, queridos amigos. Vamos a hablar mucho de esta palabra, horizontes, horizontes que se abrirán para México. Los estamos abriendo desde la comunicación. Esta es la vocación de quienes estamos aquí en este grupo de trabajo, expandir los horizontes de México hacia el mundo, expandir los horizontes de nuestros propios radioescuchas y televidentes e internautas hacia el mundo, expandir el alcance de nuestros patrocinadores, de nuestros afiliados y de haber logrado ya hoy por hoy la cadena más poderosa de afiliados, asociados y estaciones hermanas en el medio de comunicación, creo, más grande que se ha podido lograr en nuestro país con la mayor influencia. Así es como estamos y el día de mañana iniciamos un nuevo proceso para México. Gracias a todos y estaremos en comunicación mañana, ya desde Houston, Texas. Hoy esto es todo desde la ciudad de Dallas en los Estados Unidos. Muchas gracias, Pedro. Vamos a estar en comunicación contigo. Puede seguir a Pedro en centralfmonline.com. Este comentario, si lo quiere volver a escuchar a través de las redes sociales de Central FM, invitarlo a que baje nuestra aplicación de Central FM en cualquier teléfono inteligente para que esté en comunicación con nosotros. Como dice Pedro, es momento de repensar a nuestro país, evitar malas historias, repeticiones que no nos dieron ningún tipo de resultados y ver en México del año 2020 y del siglo XXI.